...donde está la mayor cantidad de policías, pero por supuesto el foco está puesto en Olivos. Se esperan hoy respuestas del gobierno. Se esperan definiciones de Alberto Fernández, yo creo que son no necesarias, urgentes y necesarias. Va a estar Nacho Damonte desde Puente 12, va a estar Jero Mura ahí en Olivos. Tenemos, la verdad, mucho para compartir con ustedes. Hoy está Jessica Bossi, está, bueno, por supuesto, Ale Maglietti, Sanotto, Ceci Devana, que nos va a hablar de Lázaro Báez, puede llegar a salir hoy, en el medio de todo esto, de la cárcel. También viene Beto Valdés a hablarnos de las muchas internas que hay acá. Ahora quiero abrir con lo que para mí es la explicación de esto, de todo esto, y al mismo tiempo la solución a todo esto, que tiene que ver con una gran crisis de liderazgo en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Recién veíamos una escena del vocero del presidente, que además es del círculo íntimo, amigo del presidente, convocando a un grupo de policías de la Buenos Aires a tener una conversación. Es algo que no se ha visto. Yo, más que juzgar a los policías a si estuvieron bien o si estuvieron mal, me parece que esa imagen muestra el grado de precariedad de la dirigencia argentina, lo artesanal en lo que se ha convertido todo esto. Lo artesanal. Acá tenemos a la principal fuerza de seguridad de la Nación, de 90.000 hombres armados, reclamando en la Quinta Oleos, en un montón de puestos de la provincia de Buenos Aires, y un gobierno que está mirando otro planeta, mirando otro canal. La crisis de liderazgo se llama esto. Viene de largo, pero está estallando en estas horas. Y tiene tres caras, que quiero que nos detengamos un segundito en esas caras. Son, por supuesto, Sergio Berni, para empezar. Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Super Berni, un personaje. Se hacía el Rambo, estaba irrumpida en los controles. Decía que conducía una fuerza, la acción en movimiento, y no sé qué cuánto. Bueno, Sergio Berni está borrado. Está desaparecido en acción. Sergio Berni, mirálo acá. ¿Te acordás? Esto fue hace unos días. Abril plano, un segundo. Y ya volvemos al vivo. Sergio Berni, ¿dónde está Sergio Berni? Se cansó de ir a la tele, de mostrarse haciéndose el superhéroe. Está borrado. Los policías pedían hablar con él y él no dio respuesta. Ahora, claro, ahora quieren hablar con el presidente. Si Berni no les dio bola, ahora quieren hablar con Alberto. Esto se llama crisis de liderazgo. Berni no conduce a la fuerza. Como tampoco la conduce el jefe de la policía bonaerense. Zanotto trajo un video que los va a sorprender. El jefe de la policía bonaerense intentando hablar ante los que están ahí en Puente 12, Puente 12 para este lado, y no lo dejaron hablar al jefe. Es casi un motín. Es lo más parecido a un motín. Eso es falta de autoridad. Ahora, no solo de Sergio Berni, que no vio venir nada de todo esto. ¿No se fijó que cobraban 32 mil pesos los policías? Y que con todo esto de la cuarentena, obviamente, no hacen horas extras, no tienen manera de juntar plata por otro lado. El que tenía un negocio por afuera, un extra, lo perdió. ¿Cómo van a vivir con 32 mil pesos los policías? Que además se juegan la vida. No lo vio venir, Berni. No, no lo vio. No lo vio venir. Y, por supuesto, tampoco lo vio venir el gobernador. Que en esto le cabe una culpa un poco menor, porque para eso tiene un ministro. Bueno, Kicillof tampoco lo vio venir. Se enteró cuando estaba en la casa de la provincia de Buenos Aires del gobernador y le aparecieron los policías en la puerta. Yo sé que hoy la política está hablando de sedición, incluso en la oposición. Vamos a ver ahora algunos mensajes diciendo que esto es una locura, la policía no puede protestar así. Y seguramente estamos de acuerdo. Ahora, no es lo más importante. Acá lo más importante es la crisis de liderazgo. ¿Dónde estaba el ministro de Seguridad? ¿Dónde estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Que no vieron nada de todo esto. Pero nada vieron. ¿Qué canal estaban mirando? Y esto ocurre también porque Axel Kicillof no tiene diálogo con la gente de la provincia de Buenos Aires. No habla con los intendentes. O habla de manera superficial. Ayer, les cuento algo. Seguramente el Beto Valdés lo va a ampliar. Me lo contó hoy un intendente. Ayer hubo un Zoom, una de estas reuniones de Zoom, entre Axel Kicillof y una decena de intendentes. Donde hablaban de esto, obviamente. De esta crisis. Bueno, parece que eran 20, 30, un montón. Hubo 4 o 5 que pidieron al Zoom, le dijeron, Axel, contá con nosotros, te apoyamos, esto no puede ser, sos nuestro gobernador, vamos para adelante. Y se plegaron, se solidarizaron. Hubo otros 15, 20 intendentes que mutearon el celular, que no dijeron nada, que de alguna manera lo que dijeron sin hablar fue, Axel, arreglate vos, si no la viste venir, ¿dónde está la gestión del gobernador? ¿Dónde está la gestión del gobernador? Bueno, esto también explica lo que está pasando. Claro, ahora se armó un lío fenomenal, los policías piden plata, les van a tener que dar plata, les van a tener que dar un buen aumento, pero claro, la provincia no tiene plata. Entonces, ¿qué pasa? Que van a golpear la Quinta de Olivos, la puerta del presidente y sale el vocero. Yo no puedo creer. Ustedes imagínense en la Casa Blanca una marcha de la policía de, no sé, de Chicago, ponele, y que sale el vocero del presidente de Estados Unidos a atenderlos. Es una cosa insólita. Eso habla de que hay un desconcierto en la dirigencia que pocas veces se ha visto. Desconcierto. Desconcierto. Bueno, ahora le tienen que pedir plata a Nación, y Nación le va a tener que mandar plata a la provincia, va a tener que agarrar la maquinita, porque a todo esto los policías, como el personal de salud, escucha, nos escucha a los periodistas, leen los diarios, escucha la radio, que el gobierno le da la maquinita y saca plata para planes sociales, para organizaciones piqueteras, para el IFE, para esto, para empresas, qué sé yo. Y los policías dicen, che, a nosotros no nos toca nada de todo eso. Y ya va a pasar con los empleados municipales, ¿eh? Y ya va a pasar con el personal de salud de los hospitales. Che, ¿y a nosotros qué? ¿Nada? Están repartiendo plata por todos lados y a nosotros no nos toca nada. Falta de liderazgo del Ministro de Seguridad, falta de liderazgo del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que hay que ver cómo sale de esto. A Bernie lo van a rajar, obviamente, pero no ahora. Medio de este lío no lo van a tocar, lo rajarán dentro de un mes, tres semanas, dos meses. Ahora, también hay un problema de liderazgo del Presidente. No solo porque manda al vocero a atender a los policías, una cosa insólita, sino por la reacción tardía ante este problema, porque él sabe que la plata tiene que salir de Nación para solucionar esto, pero además por las declaraciones que ha dicho hoy Alberto Fernández. En medio de este conflicto, miren la imagen, miren la imagen de los policías. Un informado, ayer los veíamos... Va a seguir esto, obviamente, hasta que haya una resolución. Van a hacer más y más y esto se va a agravar. El Presidente Alberto Fernández hoy salió a chicanear a los policías que estaban protestando. Poco menos que los llamó miserables. Evocó la peste de Camus y dijo, en tiempos de pandemia aparecen los miserables. Los provocó, dijo, esto no se soluciona escondidos en los patrulleros tocando bocina. La verdad es que los policías no están escondidos en los patrulleros. Están dando la cara como nunca en la historia de la policía bonaerense. Ayer hablábamos con ellos, ahora vamos a hablar con ellos. Están, obviamente, a cara descubierta. Lo que no hay es un liderazgo en la policía, no hay un jefe de todo esto. Es horizontal la protesta y eso lo debería aprovechar el gobierno. En vez de aprovechar lo que hace. No, se pelea, profundiza el conflicto. En vez de intentar solucionarlo, lo profundiza. En un ratito, ahora vamos a preguntarle a Jessica Bossi. En una de esas, Alberto Fernández habla desde la Quinta de Olivos. Yo creo que si habla tiene que ser solo para solucionar el problema. No para seguir profundizándolo. Pero atentos con esta crisis de autoridad, esta crisis de liderazgo, que tiene que ver, obviamente, con un Alberto Fernández que, evidentemente, hoy me lo decía alguien del gobierno, por momentos parece, ¿saben qué? Sobrepasado. Como si no supiera qué hacer. No supiera qué hacer, porque no sabe cómo lidiar con los conflictos, porque tiene miedo de que Cristina lo llame por teléfono y lo rete. Por lo que sea. Parece realmente sobrepasado por los conflictos. Pandemia, toma de tierras, y ahora encima esto. Atentos con la falta de liderazgo. Esto lo que muestra es eso. ¿Cómo se soluciona? En parte con plata, por supuesto. Les van a tener que dar un aumento. Sin duda. Y tiene que ser un aumento importante. Pero también con liderazgo. Con capacidad de conducción. Alguien tiene que conducir a esta gente. Esta gente que no tiene un liderazgo. Que es horizontal. La tiene que conducir alguien. Bueno, más vale que sea el líder que sea. Si no puede ser Bernie, que sea Axel Kicillof. Y si no es Axel Kicillof, ¿qué va a hacer? Que sea Alberto. Porque si no, van a aparecer conductores dentro de los policías. Y eso todos sabemos que no está bueno. ¿Acaba de tuitear Alberto Fernández? ¿Hace dos minutos? A ver qué escribió. A ver, atentos. Miren, abrime el plano un segundito con esto. Recién, Alberto Fernández, presidente. Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. Hasta ahí vamos bien. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se está sumando al llamado de Grabois? A ver, se anoto. Es que se ha convocado a una suerte de contramarcha. Me estás cargando. Para esta noche la convoca el dirigente social Grabois con velas y barbijos a la Quinta de Olivos en defensa de la democracia. Pero perdón, perdón, perdón. Esa es la expuesta convocatoria. Ustedes me dicen que Alberto Fernández se está plegando a esto. Ahora le voy a apuntar a Jessica porque no lo puedo creer. Digamos, porque él dice a quienes quieren venir a acompañarme. Este es el llamado de Grabois. Todos con velas, distancia social y barbijos, Quinta de Olivos, 20 horas. A las 20. Les recuerdo que está lleno de policía la Quinta de Olivos. Yo cuando vi esto dije, espero que Grabois se eche atrás. Ahora volvamos al tuit de Alberto. Mili, no te escucho bien. Te pido por favor que... A ver, ahora sí. Por si está Jessica, avísame. A ver, atentos con esto. ¿Está Alberto llamando a la gente a juntarse en la Quinta de Olivos? Está Jessica vos. Y ya, Jessy, a ver si nos podés aclarar esto. A mí me parece muy preocupante. ¿Es lo que estamos interpretando acá o nos corregís? Mirá, leí varias veces el tuit, porque lo acaba de tuitear hace apenas dos, tres minutos. Y no está diciendo no vengan. Es ambiguo, ¿no? Está diciendo cuídense. Que es otra cosa. Digamos, no es un tuit diciendo les agradezco y les pido que no vengan. No, está diciendo a quienes quieren venir a acompañarme. Claro, a quienes quieren... Es una... A ver, el presidente está invitando a la gente a moverse a la Quinta de Olivos. Si después dicen no potenciemos el riesgo, ahí el que quiere puede interpretar que no hay que ir. No es claro, por lo menos, el mensaje. Me parece que se presta a cualquier interpretación. El que quiere ir, que vaya, el que mejor no ir, digamos. Bueno, esto es una situación de ojo, ¿eh? Ojo con esto. Ojo con esto. Es una situación muy riesgosa. Mostrame un plano de la Quinta de Olivos ahora. Está Jero Muray. Mostrame, abrime el plano entero. Mirá, Jero, ¿cuánta gente hay más o menos? ¿Cuántos policías hay? Más de 100 datos, te digo, ¿eh? Y van llegando justamente ahora con el relevo, porque hay muchos que tienen que volver a sus puestos. Hay otros que se suman a esta protesta. Y han entregado hace un ratito el petitorio. Se lo dieron al comisario que tiene a su cargo todo el operativo de seguridad de la Quinta de Olivos, que se lo va a hacer llegar a la gente de presidencia ahora en unos minutitos, cuando se reúne el presidente con el gobernador y con los intendentes. Jero, escuchame una cosa. Acaba de tuitear el presidente diciendo que quienes quieran ir a apoyarlo, vayan. Es casi una invitación para que haya una movilización de apoyo a Alberto ahí en la Quinta, donde estás vos. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué imaginas? A mí me parece sumamente peligroso esto. Hay una convocatoria que todavía se sostiene, Tato, la de Barrios de Pie a las 7 de la tarde. Es una contramarcha, es un apoyo al gobernador Kicillof y a lo que dicen desde estas organizaciones, como la de Barrios de Pie, como la de Juan Grabois, que convoca también otra marcha a las 20 horas, que es una medida que está fogoneando la oposición y por eso vienen a defender al gobernador y al presidente. Ahora, te cuento que las inmediaciones de la Quinta de Olivos están todas cerradas por el operativo de la Federal, que está en la Quinta de Olivos, que son los que se encargan de la seguridad del presidente. Porque hoy a la mañana, 6 y media, arrojaron una bomba en Molotón contra un paredón aquí de la Quinta. Entonces, eso, sumado a lo que es a esta protesta, decidieron cerrar la calle, por ejemplo, Carlos Villate, que es donde siempre, por lo general, la prensa está guardando por las conferencias del presidente. Y todo se concentra acá. Entonces, cuando venga la columna de Barrios de Pie, si es que no ha sido desactivada con este tuit, se va a encontrar con estos uniformados, con estos efectivos que están protestando. No solo no fue desactivada. Atento con esto. Alberto está invitando a la gente prácticamente. Está recibiendo a los que se quieran manifestar. Con cierta, con la ambigüedad característica de los hombres del poder. A ver, Jessy, quiero volver con Jessica y el tuit. Jessy, a ver si nos podés, vos venís siguiendo el tema desde temprano. ¿Cuál es el ánimo del gobierno? Bueno, a mí me llamó la atención, ahora lo vamos a repasar. Alberto habló hoy, esta mañana en Quilmes, confrontando con los policías. Yo decía, en vez de buscar una solución, profundizando el conflicto. ¿El gobierno sigue en esa tesis de confrontar frente a estos policías? Mira, el gobierno recién hoy, hace tres días que hay protestas, recién hoy dio una postura formal. Habló primero el presidente, después el jefe de gabinete, después hubo comunicados del PJ, de los diputados. Es decir, de todo el peronismo en relación a esta protesta. Pero antes, digo, por eso hago la división. Hasta el día de hoy lo que pensaban es que esto era una cuestión salarial que se focalizaba en la provincia de Buenos Aires y se tenía que resolver ahí. El ruido político empezó a crecer, se empezó a hablar de internas, del peronismo con los intendentes de mano política, de la oposición y demás. Y sale Alberto Fernández hoy a manifestarse sobre el tema. En este momento ya hay intendentes en Olivos, están esperando para hablar con Alberto Fernández. La reunión con Kicillof también está por ocurrir. Lo que me dicen es que ya está definido que mañana va a haber un anuncio solo de parte de Ángel Kicillof. El tema de los policías, es decir, el aumento y algún otro anuncio vinculado específicamente a esta protesta y a este reclamo salarial, me dicen fuentes de la provincia de Buenos Aires que sería mañana. Que se están cerrando los detalles y hoy sí va a haber otro anuncio o no sabemos qué formato puede tener esto, que lo están definiendo ahora. Está ocurriendo, no hay una posición tomada, pareciera ser. Todo se armó sobre la marcha. El gobierno, más allá de lo que dijo Alberto hoy, no estaba encima de este conflicto. Bueno, es que, a ver, el conflicto, por supuesto que lo debería haber resuelto Berni, lo debería haber resuelto Axel Kicillof, pero también es cierto que la provincia no tiene plata, con lo cual el gobierno en algún momento iba a intervenir. Ahora, una cosa es intervenir y otra cosa es salir a nacionalizar esto, a ponerse el gorro frente a esto, que es lo que está haciendo Alberto Fernández. Él mismo se está poniendo el traje de combate con ese tuit, que yo insisto, para mí es un llamado a que lo vayan a apoyar. Sí, está haciendo propio un conflicto que en realidad era de Kicillof y directamente de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que llama la atención, a quienes quieren venir a apoyar. Ahí el punto, y ya vemos que hay un efecto en las provincias, es que hoy hay gobernadores que están anunciando subas en los salarios de los policías. Hace un rato lo hizo el gobernador Perotti en la provincia de Santa Fe, porque el miedo, el gran temor, es que esto se nacionalice, porque ya pasó una vez en 2013. Claro, claro. Lo cual, lo que hasta hace dos días era un tema de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional lo que vieron es que esto podía ser realmente un tema nacional. Por eso no se entiende cómo lo que nos está contando Jessica ahora, que Kicillof va a anunciar el aumento, entiendo yo, recién mañana. ¿Y por qué no lo anuncian hoy? ¿Por qué no lo anunciaron hace tres días, para empezar? Pero viendo la escalada del conflicto, ¿cómo no lo anuncian hoy? Sí. Y yo digo, a ver, hay convocatorias para que vayan a apoyarlo a Alberto Fernández ahí con velas y no sé qué cuánto. ¿Qué esperan que pase cuando se enfrenten a los policías? Digo, ¿quién asegura que ahí no va a pasar nada, que va a estar todo bien, que van a estar unos tocando el bombo y otros llevando velas y nada más? ¿No es de una gran irresponsabilidad esta convocatoria? Pregunto, por ahí es una idea mía. Sí, y además la sensación por cómo surge la información es muy sobre la marcha y no sé si probablemente improvisada también lo sea. Estaba hablando recién con dos intendentes que están adentro de Olivos y la verdad es que no me podían decir si fueron ellos a presenciar un anuncio. No saben efectivamente si va a haber un anuncio estrictamente vinculado al reclamo salarial. Hay mucha incertidumbre entre los actores, los que están ahí adentro y hubo también movimientos que suenan insólitos, esto que vos planteabas del secretario, además de Juan Pablo Biondi, el que salió de Olivos para hablar con los policías y los policías le dijeron que no, fue Vitovelo que es secretario general de la presidencia, que es también íntimo amigo de Alberto Fernández y es un funcionario con cargo. Estaba Vitovelo, perdón, Vitovelo también salió con el vocero a hablar con estos policías. Bueno, eso ya es un, perdónenme, es de una improvisación. Yo hacía la comparación con, imaginen a la policía de Chicago marchando en Washington y al vocero de Trump saliendo a hablar con ellos. Es un, es como, es muy, a ver, es muy berreta, es muy berreta. Quiero volver al tuit de Alberto, ah, ¿nos está llamando un móvil? Miguel, ah, vamos a, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar el tuit de Alberto después y un tuit que acaba de enviar el PJ bonaerense, atentos, porque esto se está convirtiendo en un tema extremadamente grande cuando podría ser un tema de rápida resolución. Digo, el gobierno se está comprando un lío fenomenal por algo que lo debería resolver mucho más fácil. Voy rápido con Nacho Congero y seguimos. Nacho, adelante, está en puerta 12, puente 12, perdón. Tato, ¿cómo estás? Tato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí en Puente 12, en La Matanza, al costado de la autopista Richeri. Como verás... ¡Gracias! ¡Gracias!